El panorama certero y documentado del entorno de la herencia actual del Imperio Amapulero. Por ahí de 17 mil millones de dólares anuales alcanzan para comprar muchas conciencias y patrocinar sabe Dios cuántas campañas políticas haciendo alcaldes de municipios estratégicos costeando sus campañas exitosas. La marca editorial Grijalvo es muy celosa de sus derechos de impresión y edición en aras de los de sus autores. Entonces, imposible reproducirles fragmentos de la reciente entrega de José Reveles. Échale la culpa a la heroína de Iguala a Chicago. México, antes visto como trampolín de las drogas hacia los United States of America y después como su backyard en peligro de incendiarse. Ahora viene siendo la enorme bodega productora y procesadora de drogas artificiales y naturales derivadas de plantas que la madre naturaleza da generosamente y tienen usos medicinales o recreativos pero que su manejo es restringido por leyes sanitarias en beneficio de poderosos laboratorios farmacéuticos. El narco en México fue comprando conciencias de políticos y de partidos. Necesitaban padrinos con poder para brindarles inmunidad ordenando a corporaciones policiacas y fuerzas armadas disimular. Pero llegó el día en que funcionarios se transformaron en socios encabezando desde el oscurito cárteles que son dueños de vidas y destinos. ¡Qué horror! Me atrevo a recomendarles leer la obra de José Reveles que más reveladora no podía haber sido y servirá para saber en qué terreno andamos pisando todos en Guerrero y de qué lado máscala igual. Felipe y Victoria agradece que me sigan en Facebook y YouTube compartiendo el mensaje pero ya lo saben ¡Shh! ¡No lo digan!